Lozoya, un delincuente que ha mentido una y otra vez y que hoy es capaz de decir lo que sea, con tal de obtener beneficios para él y su familia. Niego categóricamente mi participación en estos hechos. No tengo comentarios sobre algún financiamiento ilegal de la campaña en el 2012. Él dice, niego categóricamente los supuestos dichos de los brasileños. A cambio de sentencias reducidas, pueden haber inventado lo que les convenía. Si alguien puede mentir en algo tan obvio y tan sencillo como esto, lanzar dichos y dar estos dichos como verdades, me parece que es muy grave. Están cometiendo el atraco del siglo. Carlos, una mentira, aunque se repita 100 veces, no será verdad. Están comprando una empresa que lleva 14 años parada. 800 millones de dólares. Altos Hornos transfirió 3 millones 800 mil dólares a Lozoya mediante triangulaciones. Emilio Lozoya ha sido inhabilitado. La producción pública lo acusa de proporcionar información falsa en su declaración patrimonial. Lozoya aclaró que los señalamientos sobre propiedades y sus viajes en aeronaves oficiales son falsos. Según la ASF, Lozoya gastó 63 millones de pesos en 900 viajes de helicóptero y avión durante 2015. Por culpa de Lozoya, hoy su madre está en prisión domiciliaria y su hermana y su esposa se encuentran prófugas con orden de aprehensión. Hoy, Lozoya es capaz de decir lo que el gobierno le pida con tal de obtener beneficios para él y su familia. ¿Y tú? ¿Le crees a Lozoya?